Regala hasta la muerte, baby. Welcome to the remix. Sí, tiri. Anuel. This is the remix. La gerencia. En este infierno, vi un ángel pasar que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Y le di hola, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la ola. Quiero comerte completita toda. Quiero comerte completita sola. Yo me olvido la primera vez que yo te llegué a comer y sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé. ¿Y ahora qué? Te tengo pala, tú mirándome la cara, mojándote. Sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé. Sí, tiri. Yo te saboreé, qué rico fue. Me pasaría la vida buscándote para verte otra vez a solas. Me hace pecar lo bien que te ve. La presidencial te lo reservé, para revivir el momento bebiendo y fumando. A mí me gusta porque ella lo enrola. A donde llega es la que controla. A donde llega es la que controla. A mí me dice que así es mejor. Me dejamos como amamos mis pistolas. Me dejamos de botella y le dije a mí. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Si yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu piel, eh, eh. Fumando y bebiendo rosé, eh, eh. Vamos a hacerlo otra vez. No le doy. El carcerío lo controla, el cartero una pistola. Reco me pilla, me viola, matadona. Uh, boom, boom. Hasta patadas voladoras. Naturales las movies, pero se hizo la cosa. Porque yo quiero, tú quieres, no fuimos a fuego. Se desnuda, me pone una vez y quedo ciego. Empecé su juego, me besa desde que llego. Mami, tú eres la dura y eso ya nunca lo niego. Apareciste en el peor momento de mi vida. Me rescataste, tú me aliviaste este dolor. Que me atormenta el corazón. Me devolviste la cara, ya yo no amaba. En nadie confiaba, nadie miraba. Hasta que te encontré y de nuevo me enamoré. Es el ángel que me sacó de adentro, ese demonio. Me calma el odio, ya no me agobio. Por ti yo sigo sobrio, si me dejas te propongo matrimonio. No olvides de caso, no olvides mis pasos. Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso. Me siguen tirando y yo en ti pensando. Cuando escucho tu voz, todo lo voy recordando. Vuelve, haz el mensaje o si te mami te vuelves. Háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. Donde está lo que decía real hasta la muerte. Conmigo siempre estás, quiero escucharte más. Las noches se hacen cortas, baby, en mi intimidad. Matándome tu nombre, mami, por necesidad. Estoy preso, pero tu fantasía es mi libertad. Hacerme esa cosita, mamita. Háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte. Te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Quiero contigo la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, no sé. Y ahora qué. Regalas en la muerte. 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 Gracias.